¿Cuántos agarraron? Vamos a ver... ¡Uno! ¡Dos! ¡Se agarró! Vamos a ver... ¿Cuántos agarraron la red? ¿Cuántos agarraron la red? ¡O no! ¡Agarró dos! ¡Sigamos! ¡Falta uno! ¡Ahí en el fondo! ¡Y lo agarramos! ¿Y ahora qué hacemos? ¡Ya se acabaron! ¡Oh no! ¡Oh! ¡Quedó todavía uno ahí! ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¡Ojo! ¿Dónde va? ¡Oh! ¡Otra vez! ¡Eso! ¡Y ahora nada, nada! ¡Nada y nada y nada! ¡Nada y nada! ¡Se revuelve un remolino! ¡Un remolino de colores! ¡Y ahora vamos a sacar! ¿A sacar? ¡Vamos a sacar! ¡Ya lo remolí! ¡Eso! ¡Uuuh! ¡Qué montón! ¡Mira a ver! ¡Van varios! ¡Oh! ¡Afuera! ¡Eso! ¡Vamos a meterlos otra vez! ¡Ahora vamos a agarrar más! ¡Remolino! ¡Nada y nada! ¡Nada y nada! ¡Nada y nada! ¡Agarró! ¡Dos! ¡Tres! ¡Anerejados! ¡No! ¡Agarró! ¡Y se van! ¡Y se van! ¡Y se fueron! ¡Nooo! 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 ¡Noooo!